Fíjense que el pasado 24 de mayo, a las 3.25 de la tarde, con 32 grados de temperatura, perdiendo 36 litros de desagacio en Torreón, Mauro, el hijo de Pablo Lai y su querida pareja, esta niña Ana, que es muy bonita, Ana Araujo, de 25, que ya nació este pequeño. Fíjense que ellos ya tienen a una pequeña de tres años, fruto de otra relación, o sea, que el señor es bueno para andar ahí. Y fíjense que el bebé estuvo cuatro horas en la incubadora, pues nació con flecos. Y lo van a andar, no, hombre. Pero ya está en perfecto estado de salud, gracias a Dios. El pequeño Mauro pesó 3 kilos y 340 gramos, midió 51 centímetros y, repito, nació en la ciudad de Torreón, Coahuila. Laila no despegó ni un momento de su mujer y su hijo y, además, cuidó a Aranza, que es su hija. Debido a la cesárea de ella, de Ana, tuvo que salir del hospital en silla de ruedas con el bebé en brazos. Mientras él estaba pendiente, fueron ayudados por el personal del lugar, todo el mundo estaba muy contento. Pablo y Ana duraron un año de novios en Mazatrana. Hay que recordar cómo fue la historia que me estabas contando. ¿Te acuerdas que Pablo Laila vino aquí a Divos y aquí también lo dijo? ¿Cómo fue que había cortado con ella? Mira, ellos hace tiempo ya habían andado, ya habían tenido una relación. Entonces, ellos deciden terminar la relación. Ellos estaban en Mazatlán, ya cada quien se va para su casita, a gusto, contentos los dos muchachos. Esta muchacha va y se embaraza de otra pareja que tenía sentimental, termina con su pareja sentimental y este niño dice, ¿sabes qué? Yo la quiero, yo la amo. Va y la busca y se embaraza. Aquí es puro embarazadero. Esas historias, señora. No deje ir a su hija a Mazatlán sola. Es historia de amor. Es historia de amor. Son buenas historias. Claro, claro. No deje ir a su hija a Mazatlán sola, señora, porque embarazada sí regresa. Mis papás me encargaron de Mazatlán. Oye, ¿qué tendrá Mazatlán? Pues playita. Pues también Tampico hay playa, ya no me encargaron. Qué bárbaro. Marisco. Oye, hablando de papás, de papás, de seco.